con Víctor Invert. Ay, 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 sí, 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 sí. Sí, nos unimos al clamor del caso Ramón. Le mandé a Villalona una fotografía. Nuestro amigo Ramón. Que están, y ya creo que hablaron con el médico, buscaron la forma, lo limpiaron, lo trataron. Vamos a llamar a Víctor, vamos a llamar a Víctor. Sí, podemos llamar a Víctor, llamar a Víctor. Tíralo, lo tiro yo. Déjame llamarlo. Llámalo, déjame llamarlo. El caso Ramón, ahí está. Las personas, voy a mandarle al máster la fotografía de los números de cuentas y de PayPal para las personas que quieran ayudar con algo. Busquen a Víctor Gray en Instagram. Víctor Gray en Instagram, donde él tiene todo sobre ayudar a Ramón. Un personaje de San Francisco de Macorís, que muchas personas lo ven en la calle. Y está pasando por un momento difícil que ni puede caminar. Ni puede caminar el pobre Ramón. Miren cómo se llama. Ayer estuvimos, Víctor y yo, por el hospital, haciendo varias preguntas, que por qué lo tenían ahí. Nos atendieron muy bien y ven el programa, las mujeres del hospital. Nos mandaron saludos y nos orientaron bien qué era lo que pasaba. Así que nuestro amigo Ramón, que es un síndrome de Down, es un niño. Sí, 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 no tiene a nadie. Es una persona que está sola en el mundo. Y esto, muchachos. Saludos, Víctor. ¿Cómo tú estás? ¿Qué tal, mi bro? Estamos en el aire, nos es sobroso. ¿Cómo tú te sientes? ¿Todo bien? Un poco cansado, pero bien. Estábamos hablando en el aire sobre el caso de Ramón, que pedíamos a las personas. Ahí están los números en pantalla. Las personas que quieren ayudar a los muchachos, que están ayudando a Ramón. Para que tú nos hablas un poquito sobre lo que ha pasado con este personaje, Zafrasito y Macorís. Sí, bueno, mira, Ramón es una persona que, aparte de las condiciones de salud que tiene ahora, es un caso sumamente especial. Ramón tiene síndrome de Down. Es un nacional haitiano. Sus padres no están aquí ya. Prácticamente, él está solo y se mantenía en el bravo. Él duerme en el bravito. En el bravito ahí lo dejan dormir. Pero ya nosotros hablamos con Sandy, uno de los propietarios del bravo, quien ya no va a facilitar un apartamento. Entonces nosotros estaremos comprándole cama, su abanico. Bueno, básicamente, todo lo que él necesita. Mientras puede estar ahí, ya Ramón difícilmente vuelve a ser el Ramón que nosotros conocíamos. Víctor. Ya que... Sí, Néstor. El médico, fueron al médico ya. ¿Qué le dicen allá? Doctor Lorenzo, muy amable. Ya luego le doy el nombre completo, porque ahora mismo no lo recuerdo. Lo conocí hoy. Una excelente persona. Él nos estuvo aplicando del caso de Ramón. Hay diferentes casos. Entonces, por eso, ahora mismo estamos aquí en el siglo, que también he recibido un excelente trato de parte del personal del siglo. Ok. Entonces, le estamos haciendo los estudios correspondientes para ver qué tipo de elefantiasis que él tiene. Hay una que se puede operar, otra que no. Si es la que no, vamos a proceder entonces con un tratamiento y unas medias especiales que se ponen para que no siga agrandándose el pie. Y si es la que sí se puede, entonces ahí sí vamos a proceder con una operación que es la que le va a ayudar a mejorar. Entonces, Ramón tiene muchas condiciones que... Para que ustedes entiendan, Ramón... Nosotros cuando fuimos a recoger al hospital, le llevamos comida. Él no quiso la comida. Ramón lo que come es sopita. O sea, no estoy hablando de sopita, de cuando usted hace una sopita de para gripe. No, no, no. Sopita, Magui, la que tú le echas a la comida. Ok, te entiendo. Él se mete una sopita entera. Entonces, eso le ha causado también otra serie de... Complicaciones. De su cuerpo. O sea, otras complicaciones. Y eso también se lo estamos tratando aquí, que eran cosas que nosotros no sabíamos. Pero que ya que tomamos la iniciativa de ayudarlo, pues ya estamos haciéndole todas las evaluaciones correspondientes y ver cómo vamos avanzando con este caso. Gracias, Víctor. Las personas tienen el número de cuenta para que puedan ayudar a Ramón y a estos muchachos que están ayudando. Porque usted se curó mucho también. Así como usted se curó, usted puede también darle su apoyo. Y agradecerte, Génesis, a Néstor también. Porque todos somos parte de San Francisco. Yo entiendo que San Francisco es de uno de los pueblos más dadivosos que tiene la República Dominicana. Ustedes me conocen y saben mi trayectoria. Sí, sí, yo sé. Yo siempre trato de ayudar al que puedo. Y siempre, siempre he recibido la mano amiga de todo San Francisco. El que menos yo espero siempre me llama. Porque no necesariamente es dinero. Primera vez en mi vida que yo pido dinero para una obra. Porque casi siempre hay comida y ropa y cosas puntuales. Pero al este ser un tema muy complicado y complejo. Lo hicimos así. Y gracias a Dios San Francisco se ha desbordado ayudándonos. Así es. Gracias, Víctor. Gracias a la persona. Y a Feli Juca también que están unidos con eso. Y ahí están los números para que las personas puedan dar su aporte. Que van a ayudar a Ramón si lo operan. Y para que él esté en un sitio mejor. Así muchos tigres que me veían que les gustaban curarse con él. La foto y los videos y las cosas ahí en el bravo. Hubieron varias personas que se molestaron. Porque fui yo el primero que hice la publicación en Facebook. Y se molestaron porque yo mencioné eso de la foto y las cosas. Pero usted además no puede ser para usted curarse con la gente enferma. O algo que usted también tiene que aportar. La gente está equivocada con el aporte. Que piensa que además es dinero. No. Usted puede aportar. Hasta hablando con un doctor. No, no. Yo vi personas que dieron hasta suerte. No es dinero. Y primera vez que, como dijo Víctor, que se está pidiendo dinero así. Porque nosotros hemos estado en otras ocasiones y no se pide dinero. Pero ahora, como se trata de un médico, se trata de un centro clínico. Están pidiendo dinero. Pero todo eso con su factura. Llevan una contabilidad a los muchachos. Yo no me quise enfocar mucho en eso. Porque yo estoy preocupado por la salud de Ramón. Y desde el programa damos el apoyo necesario. Como siempre, Víctor, las puertas están abiertas para seguir ayudando a más personas. Y así como usted, a veces le puede sobrar hasta 100 pesos o algo. Usted comuníquese a los números que pusimos en pantalla para que pueda dar su aporte. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más de los sosobrosos.